Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacobo Montoya, gerente de ventas de FSK Glory. El día de hoy tenemos un día muy importante, de hecho nos llena de orgullo, que vamos a poder sortear cuatro camionetas del modelo Glory 500. Esto debido a que en el mes de septiembre hemos salido con un concurso, con una campaña muy potente, muy agresiva en el mercado, que para que todos nuestros clientes que compren una camioneta de la línea comercial de la marca Glory de FSK puedan acceder a un sorteo. El día de hoy realizamos un prefiltro de todos estos clientes que han podido comprar una camioneta y están acá 20 posibles ganadores de la Glory 500. La marca Glory de FSK ya lleva largos años acá comercializándose en el Perú. Tiene el respaldo del grupo Inkscape, un grupo inglés con fuerte presencia en Sudamérica y mucho más aún en el Perú, siendo un jugador muy importante en la industria. La marca Glory de FSK cuenta con la garantía que ofrece de por sí la marca, la red de concesionarios que tenemos, las tiendas propias también, así como los talleres que ofrecen el servicio de mantenimiento y paventura hacia nuestros clientes. ¿Cómo ha impactado esto en nuestros clientes tener un buen producto? Los propios clientes pueden darnos la razón, el uso de la unidad, el poco desgaste que tienen las piezas que usan y también la atención que tienen en nuestros talleres. Lo que buscamos con este sorteo es fidelizar a todos nuestros clientes. Como han optado por la compra de una unidad comercial, han tenido la posibilidad de entrar a un sorteo, en este caso de las Glory 500, para que vean el respaldo que tiene la marca y cómo la marca en conjunto busca llegar a los clientes de una mejor manera con el fin de poder satisfacer todas sus necesidades. La verdad me siento en las nubes y agradecida profundamente a Dios porque en verdad casi siempre que participar en algún concurso nunca gano nada, pero Dios conoce las necesidades y Él es bueno. Y así que solo puedo decir gloria a Dios por esta bendición tan grande y en verdad estoy muy agradecida y sorprendida también por este hermoso evento que hace Glory, que hace DFCK porque en verdad es una gran bendición creo para muchas familias que realmente lo necesitan. Nosotros ingresamos al sorteo porque compramos una camioneta Glory 330S y realmente nos ha encantado, está muy, muy hermoso el carro y es increíble esta oportunidad. Tenemos muy buenas, muy buenas referencias y en lo que va del tiempo que tenemos el carro es una maravilla realmente, estamos contentos. Compramos una C37 hace casi un mes para un emprendimiento y hoy día como jugando nos vamos con una Glory 500 a casa, más que feliz, con mi familia, súper alegre. En verdad muchas gracias, en verdad estamos súper emocionados, súper felices. No todos los días te ganas un carro y bueno, gracias. Este carro es para mi esposa, como le dije, este carro es para ella, para que esté con los bebés, para que vaya a trabajar. Ya se olvida del scooter que estaba usando, ¿no? Entonces ya este carro es de ella, es de ella, directamente para ella, para la familia. Compramos una C37 en la agencia de Molde del Sur. Desde un principio nos gustó mucho el modelo y la marca, ¿no? Y hoy que la tenemos estamos súper felices con el carro, ¿no? Es familiar y es para trabajo también. El carro que compramos acá en la marca lo usamos para trabajar en un emprendimiento de eventos. Eventos, sí. Tenemos lo que es la fiesta de Benjamín, ¿no? Claro, hay que aprovechar. La fiesta de Benjamín síganos en Instagram ahí para que cualquier evento. Actualmente Glory de FCK está muy bien posicionada en Perú. De hecho, es un jugador muy importante en la industria. Y como marca de origen asiático está en constante innovación, constante evolución. Por ejemplo, convencionarles, ¿no? Que el mes que viene tenemos dos lanzamientos que van a salir a revolucionar el mercado, que probablemente vayamos a ganar más market share, que es lo que queremos. Y es parte de la industria estar en constante movimiento y sobre todo con la marca que tenemos de muy alta innovación que es de FCK Glory. ¡Gracias por ver el video!